Hola, hola amigos, estamos en otra partida en Age of Mythology, les habla el profe Beto Gaming. Recuerden que me pueden seguir en Twitch, en YouTube, en TikTok, como el profe Beto Gaming también, en todas mis redes sociales. En TikTok casi no subo cosas de gaming, pero pueden, si son estudiantes, si son personas que están tal vez en alguna posición emocional un poco negativa, algo por ahí que les esté molestando en la vida, que una ruptura amorosa, que a lo mejor algún tipo de cuestión laboral, les puedo ayudar con algunos consejos de motivación, con algunos tips ahí para que mejoren un poco su calidad de vida, si es que ustedes me lo permiten, ¿verdad? En YouTube, pues subimos gaming, y en Twitch, pues por supuesto también gaming, ¿verdad? En vivo, los martes y jueves, que estas dos semanas ha estado muy cargado de trabajo, la verdad. Recuerden que soy profesor de inglés, y pues mis horarios están muy muy saturados, últimamente. Últimamente, y afortunadamente, el trabajo no me falta, y eso es bueno, aunque me gustaría tener otras 8 horas para poder subir más contenido. Pero bueno, así es esto. Y estamos jugando en Alheim, con Isis nuevamente. Espero poder subir partidas ya con otro dios, estoy pensando en un nórdico, tal vez. Entonces, jugué mucho tiempo con Zeus, después con Cronos, y ahora con Isis. Entonces, el plan, a largo plazo, a muy largo plazo, es jugar varios meses con un solo dios, una sola civilización, y después ir perfeccionando con los demás, o haciendo modificaciones de acuerdo a las ventajas y desventajas que me da cada uno de los dioses. Y civilizaciones, por supuesto. Ahí hay bastante casa del lado, la parte trasera de mi base. Y tenemos algunos osos, que en este mapa, pues hay que ser muy cuidadosos con solo enviar a un aldeanito, o dos, porque ahí los osos pueden marcar la diferencia si asesinan a uno de nuestros aldeanos. Aquí olvidaba que siempre, en las últimas partidas, ya no lo hice, siempre mandaba a ese aldeano, y creaba primero el monumento, y después la casa, o el que se pudiera primero. En este caso, empezó a construir la casa, pero finalmente no urge la casa todavía en estos momentos de la partida. Entonces, primero el monumento, para que empiece a hacer favores, y en el instante en el que llegue a cinco favores, y haya 135, si no mal recuerdo, de oro, pueda yo crear ahí la mejora del río, en el granero, para que podamos tener alimento gratuito. Que pareciera que no, pero la mejora es muy importante, y hay que aprovechar las ventajas que Isis nos da. Ahí ya se acabaron los animales, y mandamos a los aldeanos a la parte trasera, para que puedan seguir recolectando, y vamos a crear el templo de una vez. Primero la casa, que la termine, luego el templo. ¿Por qué? Porque necesitamos poner esa reliquia de ahí atrás, que si no se fijaron, decía que los aldeanos iban a matar a los animales de un solo disparo. Entonces, nos conviene para evadir a los osos, o para cualquier ataque que pueda surgir más adelante, o a la mitad del mapa, que tengamos que mandar a un solo aldeano, por cualquier circunstancia, a crear algún edificio, pues se defienda. Ahí me atrasé un poquito, porque los aldeanos, todavía tengo que practicar mucho el micreo, y la situación esta de mover a los aldeanos, aprovechando el pequeño espacio que nos da el centro urbano, para guarrecerlos y sacarlos de inmediato. Mandé a todos los del oro para allá, para acelerar la recolección de alimento, y no importa ahorita, no importa mucho el oro. Yo sé que hay estrategias, que hay situaciones en las que puede ser más conveniente dejarlos ahí, pero bueno, siempre confío en que puede funcionar, y por qué no, crear nuevas estrategias, crear tal vez alguna otra estrategia estándar para mi beneficio en partida. Crear una estrategia propia. Entonces ahí vamos a mandar al faraón a que pueda ayudar a la recolección del oro, para poder hacer esa mejora, ya tenemos 10 de favor, 11 en este momento. Construimos ahí el almacén de madera para que puedan llegar, bueno, para que no caminen tanto esos aldeanos. Y próximamente enviaré al que está ahí solito, al lado del centro urbano, recolectando madera, hacia la base o el campamento de abajo. Tenemos dos en el oro, que son suficientes hasta el momento, y pronto juntarán, ya está, ya está ahí, pero no me di cuenta, y ya podemos crear la mejora del río, para que empecemos a crear este, la creamos, mandamos al faraón para allá, ahora se nos cancela porque se crea el otro aldeano, vamos a regresar al faraón, para que pueda ayudarnos a avanzar más rápido, a la siguiente edad, el alimento se está acabando ahí atrás, y es bueno, y a la vez malo, bueno, es bueno, no es malo. Es bueno, en todo sentido. Los aldeanos se acabaron rápido, gracias a la reliquia que juntamos, que encontramos ahí. Y entonces vamos a aprovechar para recolectar de los osos, y de los alces o venados, están atrás. Acostumbra hacer las mejoras durante la transición, si es que existen los elementos suficientes, los recursos suficientes, que, bueno, he visto que no es bueno hacer eso, no es muy conveniente hacer las mejoras, sino aprovechar esos recursos para edificios militares, o algún tipo de defensa, en la edad clásica, pero vaya, creo que el crearlos lo antes posible, nos podrá dar pues una mejora importante, un avance importante en las edades posteriores. Sin embargo, pues, tal vez no sea muy conveniente, porque el enemigo puede que te rushe, puede que, que llegue fuerte a, 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 a atacarnos, y ahí no, no será muy conveniente, ¿verdad? Ahí no será muy conveniente, ahí fuimos por esa reliquia, mejor que es para los leones, precisamente, para que defiendan un poquito, sabemos que, esos leones de reliquia, pues, son débiles, pero pueden ser importantes, tal vez para un pequeño ataque, ahí contra, los aldeanos enemigos. Entonces, pues decía que, a veces no es bueno hacer, las mejoras de, de, económicas, para poder aprovechar, ahí encontré, este, un centro urbano, un asentamiento muy cerca de la base enemiga, y vamos a intentar, ahí robarlo, y entonces, pues, pues no, no es muy conveniente, hacer las mejoras al principio, porque podemos requerir, de una, de los recursos, para crear defensas, ahí, pueden haber lobos, creo que en este mapa, no hay lobos, si mal no, si mal no recuerdo, en Algen, si hay globos, pero tal vez no encontraron, o no, o la, la IA, la inteligencia artificial, no, no creo en ningunos, ahí, y yo quería, pues este, que, luego lo construí, el centro urbano, pero no, este, no apareció, no apareció, no, este, no tenía los recursos, es que estaba viendo al faraón que aparecía, no tenía los recursos necesarios para, para creerlo, ahí ya los tengo, y entonces mandamos a, a los aldeanos, ahí, discretamente, y mandé a esos dos de la madera, para que puedan ayudar, y sea más rápido, y también al faraón, sin embargo, vienen ahí, soldados enemigos, no conviene, me ganaron ahí, este, está la valquiria, vamos a empezar a construir, edificios defensivos, hacemos, algo de mi creo, ahí medio chafón, porque, en realidad, creo que el faraón, pudiera, le pudo haber ganado, fácilmente a la valquiria, pero, este, no quise que le bajara, mucha vida, y ahí, el, el, el sacerdote, ya se fue a, atacar, entonces, ahí ya creamos, más edificios militares, un templo, para quedarnos cerca de la base, estamos justo ahí, al pie de la base del, del enemigo, del rojo, que es, Reformed Jewels, Reformed Jewels, y, no me había fijado, que tenía ahí, el otro asentamiento, y que bueno, que bueno, porque si, conociéndome, y siendo algo defensivo, hubiera hecho, mi asentamiento ahí, creado un segundo, centro urbano ahí, justo cerquita, de mi base, lo cual es bueno, para la economía, pero no es, muy bueno, para poder rushear, o para poder presionar, al rival, que es lo que se busca siempre, el, en este juego, es mucha capacidad, emocional, de eso me he dado cuenta, yo no estoy hablando al azar, no estoy hablando al, al ahí se va, no, yo me he rendido, en partidas, por cuestiones emocionales, por cuestiones de, cómo te sientes moralmente, en ese momento, si sientes que la puedes hacer, que vas bien, que vas avanzando bien, o que puedes defender bien, adelante, adelante, pero si, de repente ya, sientes que no, no puedes con el enemigo, pues te rindes, antes de, de poder perder el tiempo, ¿no? como seres humanos, es natural, querer evitar el dolor, a toda costa, es natural, entonces, cualquier tipo de incomodidad, puede provocar dolor, entonces, nos rendimos, porque sentimos, que no podemos, contra el rival, así de fácil, y evitamos el dolor, o la vergüenza, de perder, pero, pues vaya, es un juego, no estamos como que, tampoco como, contra, enemigos, que van, nos van a hacer daño, de manera física, o, no estamos en un torneo, donde vayamos a perder, algo importante, en realidad, lo único que estamos invirtiendo, es nuestro tiempo, en jugar, y en entretenernos, entonces, pues siguen con la partida, ¿no? simplemente, si la, si siguen, con cierto, creo que es un consejo, muy importante, que, pues yo les puedo dar, si, si sus compañeros, no se han rendido, y están dándolo todo, o están, de cierta manera, apoyando a, a la derrota, del otro equipo, pues sigan, no se rindan, porque no saben, si sus compañeros, les pueden, brindar algo de ayuda, en algún momento, de la partida, y puedan, puedan remontar la partida, y si me ha pasado, si me ha pasado, de repente, yo estoy muy mal, económicamente, ya sea que ellos, me den recursos, o que me, que me defiendan, que me defiendan, mientras me recupero, y si me he llegado, a recuperar, si me he llegado, a recuperar, y hemos logrado, ganar la partida, y, y no gracias a mi, sino con mi ayuda, que eso es diferente, ¿no? Gracias a mi, no porque, yo a lo mejor, hice mal, en la administración, de los recursos, hice una mala estrategia, y pues, me, me derrotaron, me terminaron, eh, eh, doblegando, el enemigo, y pues, no, no logré hacer, mucho, por, por mis compañeros, pero al final de cuentas, este, al defenderme, yo pude apoyarles, un poquito, darles un empujón, tal vez, cubrirlos, de cierta manera, ahí usé el poder, este, del eclipse, para que la, la esfinge, pudiera matar, a los más aldeanos, eh, o enanos posibles, sin embargo, este, no sé si lo conseguí, porque, la verdad, no puse mucha atención, ahorita vamos a ver, el enemigo no, no ahuyenta, o no recoge a sus, a sus enanos, que debía haberlo hecho, tal vez, pero confío mucho, en su ejército, y eso fue bueno, ahí me vencieron, claro está, hay una torre apoyó, matamos, matamos a algunos aldeanos, pero creo que, perdí muchos recursos, en ese ataque, y con ese ejército, tan pequeño, pero vaya, es una manera de presionar, tal vez, muy, eh, poco efectiva, pero, lo, lo conseguimos, ¿no? conseguimos, por lo menos, matar a algunos enanos, no al, no al mismo nivel, porque a mí me va a costar, tal vez, más recursos, recuperar otro ejército, igual, y al enemigo, no, pero, finalmente, eh, lo que vamos, lo que provocamos ahí, pues, es una baja importante, de enanos, tres, cuatro, cinco, enanitos, que, pues, le van a retrasar, en recolección, y los va a recuperar, tal vez, después, con algo de, de oro, ahí, pues, no conviene, de verdad, ahí, si no tenemos mejoras de armería, no tenemos, eh, unidades pesadas, pues, atacar el centro urbano, vamos a perder muchos, al menos que tengamos, bastantes, soldados humanos, podemos atacar, algo que me falla mucho, al principio, era que ya tenía, muchísimos aldeanos, en madera y en oro, dejé a los mismos, ocho, o nueve, en recolección de alimento, diez, y jamás, puse más, entonces, ahora, lo que hago, es juntar mucho oro, y empezar, el, el farmeo, ¿no? empezar ahí, con un montón de granjas, con un montón, un montón de granjas, para que el alimento, sea suficiente, y vasto, vamos a cubrir ahí, todas las entradas, o salidas posibles, para que el enemigo, no pueda sorprendernos, por otro lado, esa base, tiene que crecer, ya estamos pensando, seriamente, en avanzar, a la, a la siguiente edad, es el último aldeano, que vamos a crear, en esta, parte de la partida, hacemos mejoras, de granjas, ya que se están haciendo, tenemos los recursos suficientes, ahí me arrepentí, dije, mmm, si, si es con, los ancestros, pues, mi estrategia, siempre es, ancestros, y eclipse, esta vez, el eclipse, pues fue, medio pedorrón, verdad, la verdad, es que, ahí, no fue la mejor decisión, vamos a ver, que más sucede, ya tenemos, bastantes, granjas, el oro, pues, también, empieza a ser, vasto, eh, he visto, que, hay, estrategias, donde, colocan, el, eh, la, esta habilidad, este poder de los dioses, de la recolección de oro rápida, al principio de la partida, o a, o al, si, al principio, no, no muy al principio, me parece que a la edad clásica, justo, para poder, crear algún, asentamiento rápido, con los recursos, que nos provea, esa habilidad, con el oro suficiente, y darle un, un potenciador, importante, al, a la economía, sin embargo, pues, no lo hago, pero, creo que es buena idea, empezar a hacerlo, muy buena idea, porque podemos construir, dos centros urbanos, de una manera más rápida, ya vamos pensando, también, en avanzar a la edad mítica, de inmediato, ya que, el enemigo, pues, se está recuperando, tal vez, del primer ataque, yo no sé, yo no sé, pero, es bastante probable, de que, si esté, potenciando su economía, o que si le haya, pesado un poquitillo, el ataque, y esté, armando defensas, esté, previniendo, algún otro ataque, porque, hasta ahora, no ha salido a atacar, hasta ahora, ahí vamos a poner, otro migdol, del, del otro lado, una y una, ahí, no sé, por qué, no, este, no se construyó, ese pedacito, de, de muralla, y, me doy cuenta, que ahí hay una, un Castro, el cual, pues, no permitió, que, mi aldeano, construyera, y, pues, tampoco se va a poder, no sé, por qué, dice eso, ahí, el aldeano, regresó, por su cuenta, y morirá, en 3, 2, 1, muerto, incluso, hasta le tocó, un flechazo, allá, los cimientos, de la migdol, ya vamos a construir, un migdol ahí, estaba pensando, seriamente, en colocar, el centro urbano, de atrás, pero, no sabía, cómo iba, mi compañero azul, azul celeste, y decidí, pues, dejárselo, e intentar, capturar ese rojo, que desde el principio, lo teníamos, en el ojo, y no se pudo, capturar, tenemos otro arriba, otro asentamiento, pero, tal vez, andaba un poco distraído, y no, no quise, apresurarme, hay otra cosa, que he aprendido, es que, primero, las unidades, y luego, las mejoras, o es mejor, tener algo, que defienda, y, no esperarte, más tiempo, y que nada, defienda, a tener, dos o tres unidades, bien armadas, pero, que al final de cuentas, pues no te van a servir, de mucho, porque el porcentaje, de mejora, es muy, muy, muy poco, entonces, con esos recursos, de la mejora, puedes hacer, tal vez, cinco o seis unidades, más, depende de la unidad, verdad, ahí, ya, o arrezco, a los, aldeanos, para que puedan, juntar, almacenar, el alimento, y avanzar, a la edad mítica, con Osiris, ya empezó el ataque, ahí, para, tirar, derribar mi base, vamos a empezar a, a contraatacar, vamos a hacer, ahí, muros, tenemos algunos elefantes, vamos a, intentar tirar, la, la muralla, ahí, la, la ballesta, es la que nos está molestando, ahí, la tiramos, y, los ancestros, van a ser importantes, porque no tenemos, mucho ejército, y pueden, las esfinges, marcar la diferencia, junto a los ancestros, para distraer, esos árboles, ahí, vamos a tirar, esas, murallas, nuestras, para poder, tirarlas del enemigo, y poder ingresar, a su base, por el lado derecho, ahí, puse, el poder del, ahora si, de la recolección, como se llama ese, el de la, ahí, tiene un nombre, no me acuerdo, este, lo, lo coloqué, para que, no pudieran poder, poner, o colocar, algún otro poder, mientras estoy atacando, ahí, creo que esa es otra cosa, que he aprendido, y ahí, no me di cuenta, que había un árbol, atacando a mis aldeanos, pero vaya, es bueno, es bueno el poder, porque así, no podrán, no podrá el enemigo, colocar otro, mientras lo estoy atacando, ahí, vamos a derribar el Castro, ya, ya mandó, ahí, defensivamente, algunos, bueno, un gigante de fuego, y si, va a tirar, ahí, ahí viene otro, no sé si, ahí, puedo derribar, a la, al Castro, no lo derribé, avancé la edad mítica, ya, ya avanzamos a la edad mítica, creamos algunos sacerdotes arriba, para que puedan defender, ya se rinde el azul, el azul fuerte, unos sacerdotes, para que puedan acabar con los árboles, y esos gigantes, mis aldeanos del oro, están sufriendo ahí arriba, y bueno, estamos, eh, distrayendo a los gigantes, yo creo que, hubiera sido más conveniente, que el rival, intentara derribar, con los gigantes, mi, mi muralla, primero, para poder ingresar, pero vaya, igual, y tal vez no tiene mucho, eh, muchos recursos, para defender, ya no se me acabó el oro, y pues vamos a mandarlos allá abajo, aunque si tenemos ahorita, suficiente oro, ya mi compañero azul, viene con su poder del Ragnarok, tenemos suficientes sacerdotes, como para acabar con ese gigante, con rapidez, con eficacia, se muere, ahí ya derribamos, la, el Castro, con alguna, con una catapulta ahí, chismosilla, se va a crear otra, y no me había dado cuenta, que me están atacando, en mi base, el rojo me está atacando, por la parte de abajo, a mi base, y esa es otra cosa, que, de la que me da cuenta, mira ahí, ya está, me tiró el centro urbano, y yo no me había dado cuenta, entonces, ese fue, el motivo por el cual, el, el rojo, no defendía mucho, en esta base, porque se fue, ofensivo por abajo, a pesar de que había puesto, una muralla ahí, ni, ni enterado, ni enterado, que me estaban atacando, ya en la base principal, ahí, mando otra bengala, y, se da cuenta el azul, se regresa, a ayudarme, y el hijo de Osiris, vamos, va a atacar, a ese gigante, y precisamente, eso es algo, de lo que también quería hablar, aquí, el punto es que, si te están atacando, bueno, si tú estás atacando, y de repente te atacan, y te das cuenta, te vas a defender, y entonces, pierdes el ataque, si me explico, pierdes el avance, que tuviste contra el enemigo, y, y dejas de presionar, al enemigo, entonces, yo no me di cuenta, que me estaban atacando, en la parte trasera, y eso ayudó, de cierta manera, a que yo enfrente, pudiera seguir, atacando, entonces, tal vez el rojo, esperaba, que yo retrocediera, que quitara mis unidades, de su base, y que las enviara, a defender la mía, pero no, aquí lo que sucedió, fue que, seguimos presionando al frente, finalmente el azul, me apoyó atrás, regresamos al hijo de Osiris, y todos amigos, como siempre, ese gigante murió, ahí queda una ballesta, se rinde el rojo, por fin lo doblamos ahí, y tenemos GG,